En 2014, Daniel Becker publicó la guía Becker, manual de supervivencia paranormal, que en poco tiempo resultó ser un éxito de venta. Los estudios del Dr. Becker crearon movimientos a favor y en contra, dividiéndola para psicología, al igual que hizo Darwin en la biología. Había una referencia en su libro, a Miriam, cuyo interesante caso hizo posible este libro. Poco después, alguien robó una de las cintas que Daniel grababa de sus casos. Pertenecía al caso Miriam. Dicha cinta fue publicada en Internet, trozo a trozo. Anteriormente, en The Becker's Guide... Vienen del segundo plano y pueden llegar a éste mediante un agujero. Se ha hecho un agujero de manera artificial, con un rito vudú, una tabla guija o cualquier otro tipo. Lo que hay que hacer ahora es encontrar la guija que usaba. Si vino a hablar con mi madre, puede ser hasta la habitación donde murió mi madre. Es un pedro energético, Becker. ¿El qué? La cadenita que siempre te tocas. No. Es un regalo. Pues eso significa que no hay otra cadena, así que vamos a tener que volver por nuestros pasos. ¡Dale! ¿Qué ha sido eso? ¡Jurie! 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 ¡Jurie se ha ido! ¡Jurie! ¡Jurie! ¿Dónde está? ¡Jurie, ¿dónde está Becker? Yo no lo sé. Vamos a buscarlo. No, no. Necesitamos a Becker. No, cada vez que hacemos algo por nuestra cuenta ocurre algo. Dime, por favor, ¿qué hacemos, tío? Yo esperaría, sería lo mejor. No, no, no. Lo hacemos. Ya ha pasado media hora, ¿no? Pero, chicos, ¿por dónde vamos a ir? ¿Por dónde hemos venido? Mire, ¿por el mismo sitio? ¿Cómo vamos a ir por el mismo sitio? Si dos veces que hemos ido por ese sitio, dos veces estaba lleno de fantasmas. Pues tenemos que buscar otro camino. Pues dime dónde. Mira, aquí hay otra puerta. Dale a la puerta. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¿Y tú por qué te has ido, eh? ¿Tú por qué te has ido? Mira, mira, mira. ¡No me ha quedado solo! Mira, mira, mira. Mira, mira, se ha muerto por mi culpa. ¿Qué Oscar qué? Oscar ha muerto. ¡Gracias! Capítulo 5. La fe salva. ¿Lo hizo? Capítulo 5. La cámara captada. ¿Ocitan los oídos? Sí. ¿A ti? Un poco. ¿Yuri? Es como un fumbido. Vale, esto es el agujero. ¡Oh, oh, oh! Aquí está el agujero. ¿Qué? ¿Le hemos encontrado aquí? ¿Le hemos encontrado aquí? Buscad una tabla ouija. Una tabla ouija. Buscadla. Sí, sí, sí. Una tabla ouija. ¿Cómo es? ¿Cómo es una tabla ouija? Es como un tablero con un juego de mesa, pero tiene un montón de letras. ¿Vale? La verdad es que es un tablero con letras. Como para un niño chico, pero con letras éticas. Buscadla. Si estamos del agujero estamos en peligro a tope, ¿no? No, bueno, sí, pero menos. Ahí hay un espejo y con el espejo estamos más seguros. ¿Por qué? Porque el espejo es una seña de identidad. Y cuando un fantasma se mira, no se reconoce y se queda bloqueado delante del espejo. Se queda mirándose y no se reconoce. Y se queda como en choc. Una habitación donde hay un espejo es una habitación más segura que una donde no hay. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? Aquello. Yuri, graba eso. Pon. ¿Qué haces, tío? Es peligroso. Da asco. No toques. ¿Qué es eso? ¿De qué? Es un nombre. Es un nombre. ¿Es una letra japonesa o...? No, 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 no. Es un fantasma. Es un fantasma que al verse ha escrito eso porque se ha reconocido en ello. Es como su nombre. Él se identifica con ello. Grábalo. Pero... ¿Y qué me quiere decir? Es un nombre y punto. Como un graffiti. Un fantasma. No es un nombre. No es un nombre. Pero él se identifica con eso. Bueno, vale. Tenemos que buscar la Ouija, ¿no? Sí, está. Tiene que estar por aquí. Aquí no está. Se la habrán llevado. Se la habrán llevado. No creo. Lo más probable es que se la hayan llevado. Si aquí no está, se la habrán llevado. No creo. Buscaremos por las habitaciones del lado si la han tirado. ¿Han podido cerrar la sesión a ellas? No. ¿Cómo no? Si hubieran cerrado la sesión aquí no habría faltado más. Ah. Están vinculados. Entonces, ¿qué otra vez a... a divagar por ahí? A buscar a las dos chicas. Si lo encontramos, Erika y Esther también, ¿no? Vamos a buscarla. T tree mente. Tartaa... Eso quedó cerca. ¡Como puedo ver tanta carpeta exista! ¡Ningún papel! ¿Has encontrado algo? ¿Has encontrado algo? No, todavía no. ¿Qué? ¿Está mejor? Eso fue lo mismo que le pasó a Sonia, ¿verdad? ¿Peor? Me creo una cosa, lo que si no está en esa habitación, a lo mejor le entró miedo cuando, no lo sé, cuando, no sé lo que pasaría y fuera a la habitación de mi madre, puede ser. Habría, habría que estar loco o no tener ni idea, sí, podría ser, puede ser que se haya ido para allá. Podemos intentarlo porque no tiene sentido que esté viendo tu habitación de él. ¿Recuerdas dónde está? Creo que puede intentarlo. Vamos, a pasillo. Yuri. Muy bien. A ver, pasa, pasa. Cristian. ¿Cristian? Sí. ¿Cristian? Cristian. ¿Leo? Leo, tío. ¿Leo? Leo. Leo. Vamos a buscar la habitación de la madre. ¿Dónde estuvo la madre de ella? ¿Pero dónde está? Mi madre murió en este hospital. Aunque vayas a guiar, no te separes de mí. Vosotros detrás de Yuri. Pero yo no... Tú vas a venir al lado mío. Vamos. Vamos. Mierda. Yeah. Mierda. Mierda. Mierda! Arriba! 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 Pa' aquí, Pa' aquí, Pa' aquí. Taca pones aquí!! ¡No, violento, Leo! ¡Leo! ¡Leo! ¡Yuri, llámanos a aquel Passer! ¡Estaba aquí! ¡Estaba aquí! ¡Basi! ¡Me estaba aquí, Leo! ¡ number! ¡ ME SE PEDA COMO Una Andrew! ¡Estaba aquí! ¡Estaba aquí! Aquí no hay nadie, Leo, tranquilo. Pero mira, aquí no hay nadie. Yo lo he visto a ti. Tranquilo, Leo, tranquilo. ¿Ves que tú lo has visto? ¿Lo has visto o no? Todos vemos cosas, ¿vale? El hospital este es muy raro. ¿Seguro? Ten cuidado. Aquí no está. ¿Lo has visto o no? No está aquí, Leo. No está aquí. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Sí la has visto? ¿Estaba por aquí? Tú la has grabado, ¿no? ¿La has visto o no la has visto? Leo, tranquilícate. ¿Qué? ¡Vete! ¡Fuera! 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 Me han encerrado. ¿Qué ha sido eso, Beke? ¡Eso ha sido alucinante! ¿Qué ha sido eso? Beke, ¿qué es esto? Un regalo. ¿Hello Kitty? ¿Has expatado un fantasma con Hello Kitty? ¿Vas en serio? Haberme avisado y me traigo mi camiseta para el foja. ¡Atrás! No es el objeto. Es la confianza que tú depositas en él. La fuerza que crees que tiene. Si tú tienes esa conficción y ese poder en él, el fantasma se va a pensar que efectivamente con eso lo puedes ahuyentar. Y se va. Se asusta. ¿Y por qué no lo has hecho antes? ¿Por qué antes habéis salido todos corriendo? Vámonos. Aquí me estás. ¿Pues dónde estás, tío? ¿Ya la has visto? Pues vamos a buscarla. ¿Pero ves que el cualquiera puede hacer lo que tú acabas de hacer? Sí. ¿Y con todos los espíritus? Joder, este tío es la leche. Oigo llorar. ¿Has visto? Puede ser. ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? La última vez era, Che. ¡Precisamente ellos saben que fuimos! ¡Vamos a ir! ¡Quieren que vayamos! ¡Es una trampa! Los fantasmas no tienen cerebro. No urden planes. Venga. Pasa, pasa. ¿Estamos en desarrollo? No. Sí, estamos en desarrollo. Vamos, vamos, vamos. ¿Estamos? ¿Qué? ¿Qué es eso, tío? ¿También un fantasma o qué? No. Venga, ya, vamos. No mola, no mola. ¿Es algo, Becker? Eso no es un fantasma. Espera. ¡Eche! 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 ¡Eche también! ¡Eche! ¡Eche! Ya estamos aquí, Eche. Tranquila. ¡Eche! ¡Era! ¿Dónde pases? ¡Erica! ¡Erica! ¡Tranquila! ¿Dónde vamos, Becker? ¿Dónde vamos? ¡Erica! ¿Dónde está este? Tío, tranquilo, mírala. ¿Cómo? Tranquilo, tío. Ericka. Ericka, ¿qué te pasa, Ericka? Está grabadora. ¡Beki! 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 ¿Qué es eso? Tenemos que encontrar a Tavla Huyja. ¡Ya! d ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?